Ya hace dos meses que estamos y nos viene resultando muy bien, la íbamos a hacer solamente dos fines de semana y bueno, ahora la extendemos precisamente a pedido de los mismos vecinos. ¿Cómo va a ser? Contame un poco de qué se trata, hasta cuándo tienen tiempo, a dónde debería la gente entregar esta ropa, que debe ser en condiciones, imagino que la piden. Sí, exactamente. Nosotros estamos en CAEVA, que nos dio gentilmente el lugar donde funciona habitualmente nuestra biblioteca comunal. Y la empezamos ya hace dos meses con donación de la gente y esperamos que nos sigan trayendo. Nosotros estamos viernes y sábados de 14 a 17 horas. Y en el mismo horario los mismos vecinos que necesitan vienen por orden, respetando el distanciamiento social, sin menores y con barbijo obligatorio, y retiran la cantidad de prendas que necesiten por familia. O sea, la donación y también en ese mismo horario, y esos mismos días el retiro. Exactamente. Nosotros recibimos las donaciones, las dejamos a un costado, atendemos a la gente que está, y después durante la semana ya con el CAEVA cerrado y nosotros revisamos la ropa, la ponemos en condiciones, se sanitiza y se vuelve a colocar para el próximo fin de semana. Sí, clasificándola, y bueno, por talles, por edades. Exactamente. Mujer, hombres, niños, bebés, de todo. ¿Qué es lo que más se está necesitando? Sobre todo ropa de hombre y calzado de hombre, que es lo que más se necesita, y frazadas, que es lo que menos hemos recibido. Bien. La gente se anima a venir a buscar la ropa, mucha gente le genera un poco de vergüenza, pero esto no debería ser una vergüenza, la situación está complicada para todo el mundo. Mirá, nos sorprendió la cantidad de gente y nos sorprendió que nos sobrepasó la zona, porque esperábamos poder abrigar solamente a la gente de zona 5, y han venido de Villa Golf, de las calles Villa Guay, de todas las zonas de Funes, sin ningún tipo de inconveniente. Y también, como vos decís, gente que a lo mejor nunca había tenido necesidad de pedir ningún tipo de ayuda, y en este momento, por la cuestión de estar sin trabajo, sí lo hacen. Bueno, no hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza, hay que acercarse. ¿Qué tenemos que traer en el momento que nos acercamos? ¿El DNI? ¿Alguna documentación? No, nosotros solamente le preguntamos el nombre, el apellido y la dirección, solamente para que eso conste en las actas de la vecinal. Otro tipo de averiguación. Lo que sí le pedimos es que el que esté en condiciones de acercar algún alimento no perecedero, que lo haga. Y de esa manera, nosotros armamos bolsones, que esos también se reparten, no solamente en la zona nuestra, sino que también ya nos hemos extendido un poquito más. Bien, o sea, no necesitamos venir el que va a utilizar la ropa, ¿puede venir un solo representante de la familia? Lo hacemos así, normalmente viene alguien que normalmente es la mamá de la familia, preguntamos cuántos son y ella nos va diciendo. Y así le vamos dando los talles para los chicos, para el esposo, para el que sea. ¿Y las prendas que se entregan son una cantidad exacta o lo que se necesita? No, porque eso al principio tratábamos de poner un número fijo de prendas, pero nos dimos cuenta de que las familias son muy variadas en el número y en la composición. Entonces empezamos a preguntar cuántos son por familia y vamos atendiendo las necesidades de cada familia en particular. Claro, o sea, que se pueden llevar dos prendas por persona, por ejemplo, o tres, o la que se necesite. Hemos llevado muchísimas más. El fin de semana anterior, el sábado anterior, hemos dado arriba de 3.000 prendas, entre más o menos 20 personas, o 25 personas, ya perdí la cuenta. Pero sí, porque se llevan desde medias a zapatillas y las vestís completas en algunos casos, sobre todo en el caso de los más chicos. Bueno, animarse entonces a acercarse si necesitan y aquellos que tienen algo en condiciones, frazadas, bueno, y cualquier tipo de ropa de abrigo, también acercarse, repetimos días y lugar. Es los fines de semana, viernes y sábado, en CAEVA, que es Varela, el 1600, de 14 a 17 horas.